Señores, escarlatas y apasionados del fútbol, bienvenidos. América de Cali, millonarios, Dubán Vergara y Chicho Arango. ¿Cómo podría ser el negocio? De parte de América de Cali existe la intención de fichar a Chicho Arango y según publicación de Fútbol Red, existe una vía para que lo fiche sin la necesidad de adquirir sus derechos federativos. Esa es la vía directa que podría darse, pero también la más compleja ya que el cuadro escarlata no contaría con los recursos para hacerlo. Así que empezó a hablarse de otra posibilidad en la que tiene que ver el nombre de Dubán Vergara y la opción de su partida hacia el fútbol europeo para jugar con SL Benfica en Portugal. Dicho equipo es el dueño del 50% de los derechos deportivos de Chicho Arango, el porcentaje restante lo tiene millonarios. Y según, Fútbol Red, sería entonces una especie de trueque, en la que el equipo escarlata ceda una parte de los derechos de Dubán Vergara, pero tendría que entrar a negociar con sus homólogos albíazules. Y la publicación agrega, no hay duda que a simple vista parece un tema complicado, especialmente por lo que significa Chicho para millonarios, pero en el fútbol las propuestas están para escucharse. En este momento el cuadro albíazul y Chicho Arango están concentrados en el juego de la semifinal de la Liga Bet Playante Junior. Será al final de la participación del equipo en el certamen que se analicen propuestas. Chicho Arango ya las tiene. América de Cali no es el único que busca contar con él y el atacante ha sido claro con la respuesta sobre esas opciones. Serán analizadas cuando culmine, sus retos actuales con millonarios, elenco en el que además sigue teniendo contrato después del semestre en curso. Del lado de Dubán Vergara, las opciones que siguen llegando por él no convencen en América de Cali. Es una situación que lleva año y medio. En el club no hay afán por venderlo. Lo que se menciona ahora sí lo relaciona con un aparente interés de Benfica, según versión de Ojovo. Pero, señores hasta aquí el video, si te gustó dale like, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar enterado de todo el mundo América. Síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, y todas las redes sociales como, pasionscarlata19. Me despido y como siempre, les mando un abrazo, se les quiere de gratis, portense bien y a vivir la vida con pasión, con pasionscarlata.